Conquistando a Mía Quien conquista a los demás tiene fuerza. Quien se conquista a sí mismo es realmente poderoso. Laos C Oliva Y eso se logra reprogramando a Mía, ¿verdad? Tú mejor tú Es la única forma. Si no la reprogramas tú, lo harán la naturaleza, el azar o gente que quizás no debería hacerlo. Pollo ¿Y cómo la reprogramo? Tú mejor tú En este libro te damos muchas herramientas, pero la más importante de todas ya la conoces. Oliva Con congruencia, ¿no? Correcto Así que, por enésima vez, sé congruente. Tú mejor tú Incluso cuando cagues, caga como un ganador. Excusator Qué bestia Tú mejor tú Ya, pero es que te estabas durmiendo. Madre luna Sí, había que hacer algo para despertarte. Excusator A mí Mario luna Aunque no te lo creas, sin ti y tu familia, este libro no sería lo mismo. Ego latrón Lo sé Si es que lo jesmen a nuestro lado, tú mejor tú Menos lobos Caperucito Los monstruos del autosabotaje son poderosos, pero tampoco es para tanto. En cualquier caso, si esta lección fuese una película de superhéroes, se llamaría como el capítulo Conquistando a Mía Haz como si serían a Mía Haz como si sería sin duda el superhéroe principal, y el supervillano sería Amazonas de confort, como si lo viera. Sé tú mismo Pues sí, ya has visto que sé tú mismo es kriptonita para el Superman que llevas dentro. Bajo su aparente corrección política, este cliché ha debilitado a más superhéroes de los que caben en el universo Marvel. Así que deja de ser tú mismo y conviértela como si en tu nueva religión. Porque como te dijimos al principio del libro, cuando actúas como alguien que se quiere, ya estás empezando a quererte. Oliva, y hablamos de un amor propio multifacético, ¿no? Tú mejor tú, exacto. Pollo Lo cualo Mario Luna Pues que al principio, haz como si, sirve para todo. Pollo ¿Quieres ser más valiente? Pregúntate, ¿cómo actuaría alguien valiente? Empieza a hacerlo y cuando te quieras dar cuenta, habrás subido varios niveles en la escala de la valentía. ¿Quieres que en tu autoconcepto figure la palabra emprendedor? Pues planteate a menudo cómo posee un cazador de oportunidades. Oliva Para esto debe venir muy bien modelarnos Mario Luna, especialmente al principio. Pollo, ¿qué es eso? Lo aprenderás en modelaje. De momento, fíjate mucho en las personas a quienes admires en algo, y juega a imitarlas. Además, colecciona historias, imágenes, canciones y todo aquello que te inspire. Interprete papel día y noche y verás lo que ocurre en tu autoconcepto, y con tu vida. Como ya te dijimos al principio del libro, la clave está en ser un pedazo de actor. Pollo, o sea, muy bueno. Tú mejor tú, el mejor. ¿Recuerdas lo que te dijimos sobre el mentiroso que acaba por creerse sus propias mentiras? ¿O que el mejor actor es el que se cree su papel? Pues ser el mejor actor. Interpreta tu rol de ganador como si te fuera la vida en ello. Oliva ¿Por qué me va la vida en ello? Mario Luna Correcto Y la única condición que te ponemos es esta. ¿Vas a actuar día y noche, acompañado o solo? Ya que, Oliva, nunca estoy solo. Eso es. No actúas para esa persona que te gusta y ante la que te intentas parecer seguro. Tampoco interpreta para ser ese jefe que quieres que te vea como una persona competente. Ni vas a ser el papel del tío o tía sana para que otros piensen que te gusta cuidar de tu cuerpo. A partir de ahora, tu audiencia es mía. Actúas para ella. Tus mejores interpretaciones. Guárdate para el espejo. Para ese momento silencioso. Para cuando nadie te ve y nadie te escucha. Porque es entonces cuando mía tiene los ojos más abiertos. Mía, oh, chicos. O ha quedado muy romántico. Tú mejor tú. Por ti lo que haga falta, princesa. Pollo, vas a caer, mía. En tu mano está. Así que va a ir a muerte a por ella. Vas a desplegar todas tus armas de seducción. Y la más poderosa de todas. Pollo, congruencia. Mario Luna, qué crack, Pollo. Estás progresando. Pollo, creo que estoy empezando a pillar el punto a la frecuencia de eso. Mía, sí, pequeñín. Estás como más. Pollo, irresistible. Con mía, ese siempre es el objetivo. Pero no puedes dejar de cortejarla. Con ella no puedes dejar de alimentar la llama de la pasión en ningún momento. Porque ella nunca duerme. Te observa constantemente. En función de lo que vea, sacará sus propias conclusiones sobre cuánto te quieres. Cuáles son tus puntos fuertes o de qué pie cogeas. Y modificará todo tu concepto de forma acorde. Desmotivator. Uf, qué agobio. Me canso solo de pensarlo. Amazonas de confort. ¿Por qué no te dejas de conquistar a nadie y te vienes conmigo, niño? Pollo, porque acabo de darme cuenta de que llevo contigo toda la vida. Procrastinator. Procrastinator. Tú verás lo que haces, pero te vas a tener que forzar mucho. Sí. Y te vas a tener que forzar de todas formas. O siguiendo la vida del ganador o sobrellevando la angustia al atrapado. Aquillator. Ya, pero también para alcanzar el éxito hay atajos. Tú mejor tú. Solo si tu objetivo es gusanear. Mario Luna. Nunca para el verdadero éxito. A fin de cuentas, nadie puede hacer esas flexiones por ti. A un entrenador físico puedes pedirle que te indique cómo rendir al máximo. Pero a que no le puedes pedir que haga las repeticiones por ti. Igual que él no puede hacer que se te desarrollen los músculos sin tu esfuerzo y trabajo diario. Nosotros no podemos convencer a mía si tú nos pones de tu parte. De hecho, cada vez que renuncias al esfuerzo necesario, ¿sabes qué mensaje le envías? Le estás diciendo, no vamos en serio. ¿Cuándo debería ser? Estoy dispuesto a pagar el precio. Y con cada paso que das hacia tus metas, mía te da más crédito. Te toma más en serio. Cree más en ti. Pero ojo, con cada paso que das. Oliva. Por eso, perseguir metas, tu mejor tú. Aumenta tu sensación de bienestar y autoestima. Mario Luna, aunque no quieras. Y viceversa. Cuando no te mueves o te mueves sin dirección, te sientes peor. Igual que cuando te mueves por cosas que se alejan de tu centro de influencia. Por eso, tratas de ser todo lo que puedes ser es más divertido que gusanear. ¿Escuchas la música? Pues corea con nosotros. La felicidad no está en la meta, sino en el camino. Bueno, la felicidad está en el esfuerzo. Por eso, la ley del mínimo esfuerzo conduce a la mínima felicidad. Mía lo tiene más que claro. No va a volcarse con alguien que no se esfuerza por sacar adelante su relación. Mía, ni loca. Y te ha abierto algo. No me puedes engañar. Muy cierto. ¿Recuerda lo que nos decían de Papá Noel y de los Reyes Magos? Ya podemos escribirle un pedazo de carta contándole milongas. Pero nuestros padres enseguida nos desconsejaban hacerlo. Es inútil, nos decían. Los Reyes lo ven todo. Incluso lo que hago cuando me encierro en mi cuarto. Incluso. Pues con Mía ocurre un poco lo mismo. Es como una divinidad. Omnisciente y omnipresente. Que todo lo ve. Puedes engañarte a ti, a tus compañeros de clase o los del trabajo. Si eres bueno, dándote el pegote. Incluso algún que otro amado o amada de espistados. Pero no a ella. A Mía no la puedes engañar. Pollo, está claro. Eso es lo que a veces me gustaría. Amazonas de confort. Que todo fuese más fácil. Ya, pero. ¿Qué mensaje le envías a Mía cuando anhelas algo fácil? Pollo, que quiero que me dé más recursos. Mía, que no los tienes. Que eres débil. Por eso sigue el consejo de Bruce Lee. Y. No reza por una vida fácil. Reza para tener la fortaleza de afrontar una vida difícil. No lo olvides. La congruencia está en los detalles. Oliva, prepárate Mía. Mía, qué guapa te pones cuando me hablas así. Lo ves. Funciona siempre. Pollo, pues seré congruente. Mía, qué voz más sexy. Pollo, y cuanto más lo sea, más mejorará mi mismo concepto. Tú mejor tú. Así es. Pollo. Y me propulsará hacia todo lo que quiero. Tú mejor tú. Ya, pero, ¿sabes lo que quieres? Pollo, claro que sí. Mario Luna, pues no lo tengas tan claro. Pollo, ¿cómo? Si eres como el 99.99999% de la gente, no te quepa duda de que estás siendo víctima de un fenómeno que te está saboteando. Oliva, qué fenómeno. Mario Luna, el revés psicológico. Quién 88% de los 지금 leyes. El revés el modelo. Ya, ya, ya está siempre loy.